Música Decir a los estudiantes de nuestra universidad que todos tenemos un poder que hace de que podamos lograr los resultados Reitero, lo importante en la vida es ser optimistas Es importante en la vida siempre pensar bien y los resultados se logran Bien, a los estudiantes de mi querida Facultad de Humanidades decirles que estudien, que la Gabriel de Né Moreno les da todas las condiciones y darles el consejo de que no se dejen impresionar por cualquier pequeño problema que se les pueda presentar en la vida Ustedes ya se fijaron en una meta, salir de esta querida Facultad y con absoluta certeza lo van a lograr y van a ser muy buenos profesionales Bueno, estamos con la visita del Rector a nuestra Facultad con estudiantes de todas las carreras compartiendo con él, informando a los estudiantes de las actividades que hacemos en la Facultad y las actividades y proyectos que el Rector ha apoyado en nuestra gestión para beneficio de los estudiantes, profesores de la Facultad de Humanidades Quiero saludar a todos los estudiantes que han venido y agradecerles también por las iniciativas que ellos tienen por las sugerencias que nos hacen llegar Eso nos permite poder prestarles una atención de mayor calidad y por supuesto compartir con ellos desde el punto de vista académico y humano Yo no puedo desearles suerte a mis estudiantes porque la suerte es para cualquiera Yo puedo desearles éxito a ustedes, queridos compañeros porque es a raíz de su propio esfuerzo, de su voluntad con la que ustedes van a lograr sus propósitos Mi nombre es Germán Álvarez Pedraza Soy de la carrera de Psicología Estuve de asistente en la conferencia del Poder de la Mente Bueno, yo creo en que uno mismo se predispone con lo que piensa A veces uno mismo se puede sugestionar creyendo en cosas que no hay o simplemente por comentarios de personas que dicen no vas a poder hacerlo y uno mismo se pone ese límite y no puede realizar sus cosas Pero si uno tiene una actitud positiva yo creo que por sinergia se da lo que uno busca ya sea el éxito en lo que es lo académico lo social, con la familia, los amigos incluso hasta el éxito económico solo depende de nosotros y como nos predisponemos a pensar Música 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 Música